Bueno, en este nuevo avance hasta que la plata nos separe veremos que Alejandra va a estar a la oficina de Jaime para salvar la hacienda. Pero se lleva una gran sorpresa porque Jaime le dice que el dinero no es necesario ya que la hacienda la van a rematar. Alejandra obviamente se llena de mucha frustración por todo lo que ha hecho para poder conseguir esta plata, pero Jaime le dice que hasta hoy puede salvar la hacienda. Méndez le pide a don Ezequiel que se tranquilice porque muy pronto le daría a conocer una gran noticia. Lorenzo la pasará muy mal, pues este caerá en la trampa de Isa y la generala. Así es señores, recuerden suscribirse a mi canal, activar la campana de notificaciones y estar súper pendientes de todos los avances hasta que la plata nos separe.